Durante tres días de esta semana el Parque de Bomberos de nuestra localidad ha sido el destino de visita de numerosos escolares argandeños, todos ellos del Colegio Público La Milagrosa. Los miembros de este parque realizaron demostraciones prácticas de su trabajo y en agradecimiento a los niños se despidieron de ellos de una forma bastante especial, como van a ver a continuación. Si a un niño se le pregunta qué quiere ser de mayor, muchos contestarán futbolista, médico, profesora o bombero. El sueño de algunos de estos escolares se hizo realidad esta semana al visitar el Parque de Bomberos de nuestra localidad. Todos ellos son alumnos de tercero y cuarto de primaria del Colegio Público La Milagrosa. Dame, ¿de qué colegio sois? ¿De qué curso? De La Milagrosa. Bueno, ¿y qué habéis hecho hoy aquí en el Parque de Bomberos? Dime. No, pasándolos bien. Pasándolos bien, por ejemplo, a ver, ¿qué habéis hecho? Porque se vean todos mojados, ¿no? ¿Eso de qué es? De la espuma que nos han echado ahí. ¿Y qué más han hecho los bomberos? Porque, bueno, me han contado que han hecho piruetas, de todo, ¿no? A ver, di algo. Pues, a ver, no sé. A ver, tú dime, mira, que yo he levantado la mano. A ver, ¿qué han hecho? Dime, cuéntame algo. Pues, se han tirado por unas cuerdas, nos han enseñado al gimnasio, nos han montado en los coches y nos han explicado, nos han dicho que no corran nuestros padres mucho porque... Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se pueden matar. A ver, venga, vos aquí, pero, a ver, ¿tú qué me tienes que contar? A ver, ¿qué más te han enseñado aquí? Pues, nos han enseñado cómo sonaban los coches, nos han subido y nos han enseñado a bajar por las cuerdas. ¿Habéis bajado vosotros por las cuerdas? ¡Ah! Y una chica ha subido a una mano. ¡Tú, pa' ya! A ver, a ver, venga, contadme más cosas, ¿sabes? Venga, más cosas, ¿sabes? Venga, vosotros, venga. Y también nos han enseñado que para ir conduciendo se tienen que echar para adelante porque si no pueden meter y ponerte el cinturón, porque si no pueden pegar el frenazo. La nota de color, o mejor dicho, musical, la puso una canción que los escolares dedicaron a sus anfitriones como despedida. ¡Venga, tú, ven arriba! ¡Ven, bombero, ven, bombero, ven, bombero, por favor! ¡Yo me asistio, yo me asistio con el humo y el canal! ¡Ya se acaban y el señor, todos aplauden! ¡Alguna, bombero, que está en la calle! ¡Ven, bombero, ven, bombero, ven, bombero, por favor! ¡Yo me asistio, yo me asistio con el humo y el canal!